hola a todos bienvenidos a los podcast de mtv pro y mayor mag en este caso un episodio no todavía como llamar un episodio flash o así decirlo ha sido a raíz de bueno pero algunas conversaciones que hemos tenido estos días en los grupos de whatsapp que tenemos con los colaboradores etcétera bueno pues surgió algo que todos habéis visto en este comienzo del tour de francia que es bueno pues como como se despachó el location first el equipo patrocinado por entre ojos por canondale bueno pues con esas bicis con esa equipación no es el primer año entonces ahí bueno pues surgió la controversia habitual bien mal están locos que hace esta gente y ahí bueno pues tuvimos opiniones encontradas y bueno ha surgido porque nos hacíamos una pregunta la parte de la redacción que era si canondale bueno si canondale no es la reina del marketing dentro de las marcas de la bici no digo hoy no digo ayer sino a lo mejor en en proyección seguro que cuando hablamos de marketing en el mundo de la bici se os ocurren más marcas pero teníamos la duda de si no sería canondale la reina y os vamos a dar algunos argumentos a favor y en contra no queremos ser esto no se trata de hacer un podcast histórico ni de ser muy riguroso la verdad es que queremos que sea algo casi más divertido haceros participe de una discusión de redacción y en la que todos podáis ser de alguna manera participar y para esta discusión tengo a víctor marcos cómo estás qué tal ya dan y hernández hola a todos qué dan muy buenas bueno vamos a hacer os hago la pregunta de primeras y a ver cómo a ver cómo lo consideráis es canondale la reina del marketing en el mundo de la bici históricamente yo te voy a hacer una pregunta antes y perdón porque creo que me he metido vale empezamos pero sabíais que canondale nunca ha ganado el tour de francia pues si lo sabía bueno pues entonces ahora viene parte de la respuesta sabiendo que canondale nunca ha ganado el tour de francia con toda la repercusión que han tenido con sus sus acciones hay duda hay espacio a la duda que planteamos de si realmente por lo menos a nivel de competición es canondale la reina del marketing para mí no hay duda es insisto a nivel de competición la reina del marketing yo creo que por lo menos por lo menos no sé si la reina del marketing pero si la marca que sabe desarrollar acciones más originales sin duda y que sabe llegar más a al público y al aficionado y bueno la prueba la tenemos con lo que ha pasado este año que comentabas tú luis me de las bicicletas digamos customizadas por por rafa y por palas skateboards que ya habían colaborado en años anteriores y que han sido las protagonistas con esos colores sillones y esas decoraciones que a muchos les hacía risa les hacía gracia pero han sido las protagonistas de las primeras etapas de un tour que estaba siendo bastante aburrido y han sido las conversaciones en torno a esas canondale las que han dado un poco de vidilla al tour y sobre todo en la etapa que se desarrolló por suelo danés con magnus cornilsen escapado durante toda la etapa coronando todas las cotas de montaña con horas y horas de retransmisión en televisión ante miles de espectadores vamos a mí eso me parece una jugada magnífica por parte de la marca y del equipo claro bueno yo como veo que ninguno de los dos está rotundos pues yo tampoco lo voy a hacer creo que es una de las mejores marcas en el marketing creo que canondale ha sido la que ha hecho un mejor marketing de impacto creo que hay otras marcas que han trabajado mejor en el marketing continuo por decirlo en el marketing del día a día son capaces de tener una presencia continuada en todas las escenas en todos los escenarios desde la competición, los medios, los lanzamientos el propio marketing de producto que también existe tu producto también es el marketing y ahora hablaremos de eso pero creo que canondale ha sido la que ha sido capaz de generar campañas que han impactado muchas veces más duramente además en términos generales como esta esta campaña no era una campaña o esto que han hecho no estaban presentando realmente ningún producto corregirme si me equivoco pero no estaban presentando nada simplemente era una campaña en colaboración con otros en las que de repente han dado un golpe sobre la mesa y han vuelto a mostrar bueno pues a mostrar que son capaces de llamar la atención es verdad que en el mundo de la bici a veces nos centramos mucho y yo es un poco por lo que he defendido esta campaña nos centramos mucho en el propio mundo de la bici pero yo creo que lo que han hecho a mí me parece un golpe maestro en el mundo en el que me han hecho coincidiendo en un momento en el que está Stranger Things reventando cifras en Netflix si Netflix ha conseguido que los chavales bueno chavales, los jóvenes ahora se den cuenta que existe Kate Bush que existe Metallica que existe Journey pues si han conseguido todo eso de lo cual yo me alegro profundamente sobre todo en el caso de Journey y de Metallica pues yo creo que han dado han entrado con una campaña en el momento perfecto con esa estética retro que a la vez es retro y a la vez es moderna o sea que para mí ha sido algo espectacular además han conseguido no solo que quitarnos el sopor de las primeras etapas del Tour sino que además han conseguido que se hable más de ellos que de las redadas del Bahrein o sea que me parece que es un buen tiene bastante mérito lo único que les he ensombrecido es el casco de contraló de Specialized pero de eso hablamos otro día de Stranger Things lo que creo que ha conseguido es que muchas de las nuevas generaciones entiendan que nosotros también fuimos jóvenes y también hemos tenido unas indumentarias de dudosa calidad y apariencia y entonces lo que Canon Day le ha hecho eso es trasladar lo que nosotros entendemos como el ciclismo ahora desde una perspectiva pues de más de 40, 50 años de gente de una perspectiva más tradicional se lo ha puesto en bandeja a los jóvenes les ha dicho el ciclismo también puede ser divertido también puede tener colores también puede tener dibujitos como tienen los de las bicis y cualquier excusa es buena y en esto yo insisto creo que Canon Day es quien mejor lo hace o quien mejor lo refleja o si no al menos en base a lo que tú decías antes Luis Mi quien consigue más con menos porque sin hacer un campañón a nivel internacional con nuevos productos y tal consigue más repercusión a mí fíjate yo creo que no sé cómo yo creo que la campaña ha sido ha sido también una campaña no solo para los jóvenes sino para la gente de fuera del ciclismo da igual la edad y yo creo que se tiene mucho mérito han conseguido traspasar las barreras del ciclismo porque sí que creo que el ciclismo en muchas ocasiones ha hecho esfuerzos por llegar a los jóvenes y de hecho ha llegado pero lo que siempre le ha costado al ciclismo es salir del ciclismo y capturar a esa gente creo que Canon Day también viene de un movimiento que nosotros nos perdemos aunque Víctor hizo un grandísimo reportaje en Mayor que es sobre el movimiento que pasa en Estados Unidos por ejemplo el caso del Criterium hay por ejemplo en el movimiento Crit es donde Specialized está haciendo un gran trabajo con un equipo pero hay otros mundos dentro del ciclismo y sobre todo hay otras audiencias y hay otra gente también gente nueva que está llegando y a esa gente nueva pues con este tipo de movimientos arriesgados y digamos fashion o como lo quieras llamar pues sí que se les alcanza y otras marcas muy tradicionales las muy muy tradicionales por ejemplo me acuerdo ahora de muchas marcas italianas la tradición les sirve para el nicho del público que ya estábamos en el ciclismo pero creo que para el nuevo público que llega marcas como como lo que como Canon con este tipo de acciones llegan más y mejor a esa gente a la gente le entretiene le divierte hay una controversia en redes se habla de ti estás en la conversación no hay tradición pero hay conversación y eso a día de hoy es muy importante para ese nuevo público y además es importante y sobre todo en un mundo como el ciclismo de carretera que bueno aunque en los últimos años es cierto que es más abierto y se ha modernizado mucho más pero sigue teniendo ese halo como de de tradición y de que las cosas tienen que ser de determinada forma de los ciclistas tienen que ser de determinada forma y con sus campañas Canon Bill siempre ha aportado yo creo un toque de frescura que muchas veces le falta al ciclismo de carretera y que tiene por supuesto pues disciplinas como el mountain bike o el driver ¿sabes? Yo creo que Canon Bill sí que siempre aporta con sus acciones un puntito de abrir la puerta y que respire un poco eso porque a veces es cierto que el ciclismo de carretera pues a veces huele un poquito a rancio y cuesta mucho a veces introducir nuevas acciones o nuevas tendencias y en ese sentido Canon Bill siempre lo ha hecho muy bien Mira si os parece Perdona te iba a decir una cosa fijaros también que decías Víctor lo del gravel el primer equipo del pelotón profesional que ha apostado por el gravel competitivo por el race gravel ha sido el Education First con Lachlan Morton luego ha habido gente que se ha ido sumando al carro hemos tenido a Peter Sagan en la Unbound Gravel pero quien dijo primero voy a centrar voy a sacar un calendario de competiciones gravel en las que voy a participar dentro hablo de gente que estaba involucrada en el World Tour al máximo nivel fue el Education First y fue en concreto Lachlan Morton Mira al que habláis del gravel y yo que nos perdonen los que nos oigan sobre todo el que quiera algo cronológico creo que no es el día en el gravel acordaos que y aquí vamos a otra pieza clave de Cannondale a nivel de golpe es su marketing de producto es decir la capacidad y sobre todo el riesgo que ha asumido siempre Cannondale por cierto un riesgo que va desde su fundación desde 1971 han estado siempre al filo del hilo y con cagadas interesantes pero siempre al filo del hilo cuando el gravel era aparte era el voto de las esencias ellos salen con la Slate no sé ya si era en 2015 o 2016 con una bici que me acuerdo que salió si no recuerdo mal con ruedas de 27 y medio y con una Lefty ya puesta aquello era era una locura en un momento cuando el gravel era o se estaba definiendo salieron con eso por cierto con esa Slate Alison Petrick ganó el antiguo Dirty Cansa para el Unbound gravel en un momento yo lo he comentado en algún vídeo todo el mundo ahí la Slate es gravel o no es gravel ella dice pues mira el gravel no sé pero aquí aquí estoy yo han sido siempre han estado siempre al filo del hilo y han sido capaces de arriesgar muchísimo a nivel tecnológico y además lo bueno es que todas esas innovaciones las han acompañado con campañas brutales y aquí es donde me gustaría que repasáramos ya un poco otras acciones de Camden no sé si hay alguna que vosotros tengáis en mente hombre yo remontándonos bastante en el tiempo casi bueno no casi en el tiempo de Stranger Things pero un poco después yo recuerdo lo que sucedió en el Tour del 2003 cuando Caldón Bail patrocinaba bueno aparte del equipo Saico el mitico equipo Saico y bueno prepararon una nueva bicicleta un nuevo cuadro que fue fue revolucionario porque estaba compuesto por un triángulo principal de tubos de carbono y el trasero era aluminio pero la innovación venía todo en que estos estaban ensamblados con racores que no tenían ningún tipo de adhesivo se hacía con un sistema especial con lo que lograron rebajar bastante el peso de la bici completa y lo lograron rebajar tanto que rebajaron el límite permitido por la UCI de los 6,8 kilos en aquel entonces y claro la UCI que sigue vigente 19 años después sin variación y la UCI obviamente les prohibió competir esa lucha del peso la habían tenido otras marcas que estaban haciendo bicicletas también muy ligeras y que bajaban de ese peso pero Cannondale tuvo la osadía o la habilidad o la gran idea de utilizarlo en su beneficio para lanzar una campaña que no sé si recordáis que se llamó Legalize My Cannondale con la que todos los corredores del equipo cambiaron su indumentaria su equipación e iban con un maillot que simulaba como si fueran presos de una cárcel y una campaña también de imagen muy chula con barras con un maillot barrado con Gilberto Simoni como si estuvieran encerrados con la Cannondale y no le dejaran salir y esa campaña la verdad es que dio la vuelta al mundo y fue súper llamativa yo creo que es uno de los grandes hitos de la marca sí porque es cierto que ese tipo de campaña tan agresiva sí que no sabía o al menos yo no recuerdo una campaña tan agresiva en en ciclismo de carretera y además es que es que la propia publicidad hablan de la UCI es decir no se cortan siempre ha habido como cierto cierto mal rollo o nunca han querido las campañas perdón las marcas meterse mucho lío con la UCI que al final es el órgano que gestiona la competición a nivel internacional y sin embargo ellos hablan además convierten un problema en una ventaja siempre quedará la duda de si no lo hicieron un poco aposta pero lo cierto es que ellos se plantan ahí además en un momento yo creo para ellos muy importante porque Cannondale no fue la primera marca que utilizó el aluminio pero fue la gran marca que apostó por el aluminio oversight y que en un momento en el que otras marcas cuando luego dieron el salto al carbono ellos hacían campañas defendiendo el aluminio entonces para ellos era importante la línea CAD que ha estado la línea CAD era que era para ellos era incluso ya te digo cuando la gente ya estaba pensando en el carbono ellos se habían agarrado con el concepto de que bueno de que el aluminio era un material era el material perfecto o todavía era una buena entonces cuando salen con esta nueva con esta nueva bici y con esta bici que mezcla aluminio-carbono pues yo creo que a ellos les interesaba marcar esta transición y fíjate y no sé si llamemos si aposta o sobrevenido llegó una de las mejores campañas de marketing que pudieron tener para mí es no habrá maestra les cayeron les cayeron sanciones por dos lados pero bueno yo creo que les salió cuenta pero les caerían sanciones pero fíjate si les salió cuenta que 19 años después estamos hablando de ello que hace no mucho nosotros publicamos el artículo en mayo les cayeron sanciones si no recuerdo mal no tanto por el hecho en sí de hacer la campaña sino porque vestía en un mayor que no era el oficial claro pero yo creo que eso estaba todo perfectamente orquestado igual que en otra maniobra con el Saeko cuando Cipollini salió con aquel mono que simulaba un cuerpo humano sin piel eso eso no lo hace un corredor así porque sí que se levanta por la mañana y dice hoy voy a salir a la contrarreloj eso tiene que estar todo el mundo de acuerdo detrás con lo cual ahí Cannondale podría haber dicho no no lo hacemos no quiero empañar mi imagen o adelante con esto porque nos va a dar impacto y vuelvo a lo mismo podríamos decir que no sabemos si Cannondale es la reina del marketing en general pero del marketing textil está claro que utilizar el mayor como publicidad pero bueno habéis hablado de Cipollini es que claro Cannondale presentó el Saeko era y ahora podemos hablar también de cómo Cannondale utilizaba los equipos el Saeko era el equipo el equipo el Saeko no ganaba un tour o no ganaba el giro pero cuando el pelotón se ponía en fila india ahí estaba el Saeko ahí estaba Cannondale y ahí estaba un tipo como Mario Cipollini al que yo yo creo que casaba perfectamente con la imagen de marca con la locura porque Cipollini nunca fue un corredor normal para unos un ídolo para otros un perfecto cretino depende de cómo lo quieras ver pero digo como persona no como corredor pero es que era perfecto para transmitir esa imagen de rebeldía de potencia era una imagen brutal el equipo el equipo corría para él y montaban esos trenos que se ponían a 70 kilómetros por hora y que y que si se ponía a tirar Saeko no había nada que hacer no no pero es que además se ponían a tirar no se ponían a tirar en el último kilómetro se ponían a tirar durante los últimos 10 kilómetros y no había equipo que les hiciera sombra o sea eso ya no se ha vuelto a ver en el ciclismo o sea ahora mismo si ves trenos como se dice de equipos que se ponen al frente y tal pero es muy difícil que un equipo actualmente a lo mejor quick step en sus mejores momentos eso te iba a decir la manada de lobos del quick step en sus mejores momentos pero ni siquiera ahora les cuesta mucho ya también mantener el control en los sprints porque siempre aparece Jumbo aparece cualquier otro equipo del loto y aquellos trenos infernales del Saeko que estaban todo el equipo al frente tirando y llevando al pelotón con el gancho y no había no había ciclista capaz de ponerse a su altura eso vamos yo no recuerdo haberlo visto de nuevo yo creo yo creo que luego hicieron podemos también utilizaron mucho la imagen de Cipollini hicieron campañas muy interesantes a nivel de fotografía con el tema italiano salían ellos tomando café fueron muy inteligentes en el uso del equipo es que una marca americana con italianos en territorio italiano porque Cipollini y Simoni Gilberto Simoni no hay que olvidarse Gilberto Simoni fue precisamente como la ruptura del tradicionalismo italiano del que hablábamos antes sí porque normalmente los ciclistas italianos siempre se habían asociado a marcas italianas a un ciclismo de tradición a la antigua usanza pero por la llegada de la vez de Cannondale consiguió entrar ahí a saco en el mercado europeo gracias a a esta conexión con Italia que le salió también y volvemos a la tecnología corregidme si me equivoco Cannondale fue si no la pionera una de las pioneras en introducir el aluminio en el pelotón sí es que hay que recordar que Indooray ganó tours con bicicleta de acero sí entonces ellos fueron introdujeron una bici no solo el material sino también la geometría era una bicicleta muy novedosa y llamaba la atención dentro de la bueno pues de lo que entonces eran las marcas tradicionales que había en el pelotón es que a nivel de tecnología hay que decir que Cannondale tú lo mencionabas antes ha tomado decisiones muy arriesgadas pero pero muy valientes y en muchos casos con un altísimo nivel de éxito y si nos pasamos de las ruedas finas a las ruedas gordas en montaña vamos a hablar de la suspensión lefty y de algo que yo no no veo como una maniobra de marketing específica sino una maniobra global que y que nos remontaríamos a mucho antes del legalize my Cannondale que es la creación del equipo Volvo Cannondale para para las partes del mundo de mountain bike un Volvo Cannondale un Volvo Cannondale que era hay que primero hay que hablar hay que hablar del Volvo Cannondale como estructura correcto el primer mega equipo fue un equipo al que le debemos entre otras cosas la dignificó el mountain bike es decir en aquel momento era un equipo que desarrolló una estructura que era el objetivo de todos todos querían tener el autobús todos querían tener el camión todos querían tener la estética aquellos Volvos espectaculares yo todavía a día de hoy quiero un Volvo rojo o al que poner Cannondale en amarillo en el lateral ir haciendo publicidad gratis como un tontaina por ahí pero para mí es parte del mountain bike de los 90 aquellos Volvo primero rojo luego azules eran parte de esa mística y luego volvemos una vez a los corredores en XC corría un tío tan llamativo como Tinker Juárez como Tinker Juárez como Tinker Juárez y el recuerdo en DH a mí sí yo sí y por otro lado tienes la opción o sea eso la opción desmelenada creo que les va muy bien el apodo a los dos y por otro lado la opción más más seria más no profesional por falta de profesionalidad de los otros sino más 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 ortodoxa que serían por ejemplo Alison Saidor y David Vázquez gente más callada a priori vamos a decir más trabajadora pero en eficiencia es que Tinker Juárez Jolín Jolín y Ancaro y Ancaro la mejor corredora de DH de todos los tiempos posiblemente y dentro de todo eso que tienes una estructura de equipo global DH y XC tienes la apuesta por la triple cadena aquella bicicleta con un sistema de triple cadena que han medio recuperado con la Jekyll de este año no no es lo mismo pero pero vamos la ubicación de la doble corona y tal quiero decir que que fue una cosa arriesgada que funcionó además con la que con la que ganaron carreras y que simplemente bueno pues no salió adelante el proyecto pues por seguramente por complicaciones mecánicas pero que hoy en día con sistemas más pulidos han recuperado el espíritu de lo que buscaron en aquel momento hombre es que hay muchas tecnologías de Cannondale que han vuelto de una u otra manera yo recuerdo HeadShock el HeadShock una tecnología que nos recuerda mucho a por ejemplo al C2Shock que te puede tener la Specialized evidentemente no es lo mismo pero entre otras cosas técnicamente no es lo mismo tengamos las fiestampadas por si alguno piensa mal técnicamente no es lo mismo es bastante la inspiración puede estar lo que tú quieras pero técnicamente entre otras cosas porque la tecnología es distinta por ejemplo entre otras cosas el HeadShock la suspensión el sistema de suspensión iba por abajo y el y el y el FeetShock y el FeetShock por arriba así por arriba interno etcétera hay muchas diferencias técnicas pero sí que hay cosas de aquella época o aquellas intenciones yo estoy convencido que el que desarrolló el FeetShock en algún momento no ha tenido una inspiración o ha recordado esa tecnología que tenía HeadShock pero esa tecnología perdonadme no solo la tecnología es la campaña de marketing os acordáis se hizo un logo solo para aquella tecnología aquel logo de la cabeza se hizo y aquello era una firma ya y formó parte de la estética como a día de hoy forma parte de la estética de las bicis la Lefty es parte de la marca es parte identificativa el HeadShock fue un éxito técnico que seguramente murió porque los recorridos tenían que ser mayores y seguramente porque había un problema clave de compatibilidad con direcciones etcétera seguramente también porque era caro de hacer pero también fue un arma de identificación de marketing brutal yo creo que fíjate con la Lefty sí que han conseguido eso mismo pero además con algo con una tecnología que va a perdurar seguramente y va a perdurar muchísimo está perdurando pero acordás también que luego tuvimos el HeadShock moto para DH con aquellos 120 milímetros de recorrido maravillosos porquilla doble pletina inspirada en las motos que vino también en una bicicleta mítica incomprendida como la hemos denominado nosotros y que tuvo una campaña de marketing también súper llamativa y brutal como era la Canon del Raven la Raven que también forma parte de esa apuesta es decir en un momento en el que había bicis que ya iban al filo del hilo a nivel de diseño ellos apostaron doble dijeron no voy a esa cosa es que vais a flipar si pensabais que nos vamos a quedar atrás vamos a ir a muerte en ese sentido acordaos de la suspensión Delta V también todo el pifostio que montaron en la parte trasera para desarrollar buscando esas suspensiones eficientes pero insisto a nivel de producto bueno debo decir yo por ejemplo alguna he hablado con Ignacio Jiménez que lo conocéis del director de marketing de Canon en España yo en una entrevista que le hacía unos años le decía que presión que presión porque cada vez que Canon saca algo tiene que tener algo tecnológico y algo distinto porque si no es como que Canon Day se ha docenado se ha convertido en algo que no es o sea siempre tienen la presión de tener que sacar algo algo diferente o sea lo hemos bueno lo hemos visto en la gama de Gravel Topstone Carbon con el sistema Kimping pues es también parte de de esa necesidad que tienen ellos de tener que sacar algo algo distinto tiene que ser súper agobiente estar en el departamento de desarrollo de una marca como Canon porque cualquier cosa que no lleve algo llamativo va a resultar coñazo va a parecer que Canon se ha vendido a la mediocridad o a la red divertido disculpa Dani una cosita que quería preguntar referente a los tiempos del Volvo Canon si mi memoria no me falla en aquellos tiempos no había redes sociales no exacto es que has dado justo en el clavo imagínate imagínate el éxito que tuvieron aquellas campañas y donde las veíamos en revistas especializadas si pillabas alguna cosa de alguna televisión vía satélite de alguna prueba de copa del mundo y tal pero las herramientas eran más mucho más limitadas que ahora aquí hubiera sido vamos pero fíjate es que justo me has llevado a un sitio perfecto porque no me he acordado del Volvo Canon había un tipo en el Volvo Canon que consiguió no solo que yo que me aficionara a Cannondale sino que debo decir que me compraran mi primera revista especializada que fue el bike fue una portada en la que salía Libor Karas todo el mundo se acuerda de los 90 de Hans Rey pero Cannondale tenía a Libor Karas Libor Karas un checo que como Hans Rey que apareció en la de Alemania por allí no sé cómo confieso que no sé la historia de Libor Karas pero Libor Karas apareció en el Cannondale como corredor para tema de trial pero claro en Cannondale no eran tontos Libor Karas no era solo para correr carreras de trial lo utilizaban como elemento para atraer a un montón de gente mira en aquel reportaje de Bike que os llamaba la atención entonces si tú estabas era muy llamativo pero es que consiguieron con Libor Karas salir en el año 95 en el programa de David Letterman si alguien no conoce lo que es el fenómeno del Late Show en Estados Unidos David Letterman es sin duda alguna la figura más importante de eso David Letterman lo veían millones de personas cada noche y salir ahí en el show de David Letterman había peña que se hubiera rajado las venas con un cúter oxidado por salir en el programa de David Letterman pues ahí estaba el señor Libor Karas con en el programa de David Letterman haciendo cabriolas enseñando Canonda a todo el mundo la bicicleta roja el vestido de Canonda y la de arriba abajo siempre han cuidado muy bien la estética y siempre la gente de Canonda le ha ido siempre perfectamente y ahí estaba el macho espectacular otra fórmula decíamos en aquellos tiempos teníamos las revistas teníamos la tele y os acordáis del pequeño fenómeno de los VHS ahí también estaban ahí estaba siempre Canonda y la otra marca mítica que siempre colaban gente de alguna manera como fuera la propia Missy Joe yo creo que Miles Rowell también estuvo en alguno de esos de esos de esos vídeos y el propio Libor Karas siempre tuvieron esa destreza siempre tuvieron esa visión para llegar donde nadie llegaba y luego con campañas yo he mirado he buscado en internet algunos anuncios de las campañas de Cananda y cuando ellos entran con el aluminio en el mountain bike hacen una campaña espectacular que es que vienen a decir algo así como como para tener no necesitas heavy metal para tener rock and roll fijaos lo bien que está planificada la campaña la bici puesta así como pelotazo la verdad es que es un espectáculo de luz y color como planteaban eso y sobre ese equipo por ejemplo sobre Missy Joe sobre toda esa gente que estaba ahí no solo los proyectaban como equipo algo que hacían muy bien era luego las sesiones fotográficas las campañas de publicidad todo lo que hacían bueno es que utilizaban a los personajes a un nivel que a día de hoy muy pocas marcas han conseguido permitidme el verbo explotar si a ese respecto hay que decir una cosa Canandail cumplió 50 años en el año 2001 y sacó un libro con muchas de esas campañas recogidas bueno todas sus campañas recogidas toda la historia recogida y es un libro espectacular por lo que dices porque te das cuenta de todo lo que ha ido haciendo Canandail a lo largo de estos 50 años y como lo ha sabido explotar a nivel social en un momento en el que no existían las redes sociales que no sabemos donde podría haber llegado ese fenómeno hoy bueno es que además Canandail arriesgaba con los personajes que tenía en esta época en la que en la que redes sociales decimos que hubiera pasado con redes sociales pues mira abro la pregunta que hubiera pasado con mi sillo a día de hoy en redes sociales pues no lo sé igual hubiera sido un éxito espectacular o igual no igual todo lo contrario la gente lo hubiera criticado era una tía que llevaba una piraña colgando del cuello pues yo a priori pienso que sería una estrella en TikTok pero también hubiera sido también una tía seguramente una corredora muy criticada por otro tipo de actitudes lo mismo parece bueno a lo mejor Tinker ahora pues sería un ejemplo de mountain bike multicultural no lo sé pero también sabes que cuando asumes esos riesgos también te arreglas a que te vengan a que te vengan palos yo estoy seguro de que como siempre ha ocurrido con alguien que se sale de la norma ha recibido palos posiblemente el volumen de esos palos sea ahora mayor con las redes sociales pero no por eso menos o más importantes y lo que sí que tengo claro es que gente como Missy Gioff como Tinker Juárez esta gente que ha sido ha sido pioneros de algo han abierto un camino para que mucha gente pues se muestre como realmente es como realmente se siente haciendo lo que realmente le gusta y volvemos a lo mismo hay Cannondale es una marca que no les ha encorsetado decías antes de ser un diseñador en Cannondale pues a lo mejor precisamente es divertido porque no tienes las prisas de renovar un producto simplemente porque sí cada X tiempo y sí que tienes una cierta libertad creativa de oye vamos con esto adelante vamos a probar si funciona entonces esa libertad de expresión tanto a nivel personal como a nivel creativo y de diseño se nota al final en la imagen de marca y es lo que nos lleva te permite hacer cosas como las colaboraciones con Palace Skateboards que han dado lugar a que estemos hablando de ello y que estemos grabando este podcast yo también por ejemplo ahora recuerdo también que creo que está en el libro que mencionabas fotos de catálogo del año 90 en el que utilizaban fotos de mensajeros de Nueva York negros de raza negra ahora que en estos últimos dos o tres años hemos empezado a ver la inclusión de modelos negros en los catálogos etcétera que ahora ahora empiezan a aparecer y yo me alegro por supuesto en aquel momento pues no sé si era tan habitual seguramente a lo mejor en un catálogo americano todo hay que decirlo que sí pero ellos empezaron a trabajar también esa esa imagen fuera del ciclismo es que ya no solo el hecho de que este ciclista sea negro es que era un mensajero de Nueva York no es tu target no sé a quién a lo mejor piensas que le vas a sino que ellos estaban ya proyectando una imagen una imagen más allá del ciclismo puro y duro o del ciclismo como lo entendemos a nivel europeo también sería interesante que yo no lo sé ver si todo esto que estamos hablando nosotros nos impacta más por el hecho de ser europeos y españoles o a lo mejor en Estados Unidos no tenía este impacto pero yo creo que sí yo creo que también en Estados Unidos Canon hizo una marca que marcó la diferencia hombre yo en aquella época ya existían otras grandes marcas en Estados Unidos ya estaba Specialized ya estaba Trek y yo ahora mismo no se me viene a la cabeza ninguna campaña de ellas supongo que harían campañas buenas pero que hayan trascendido tanto en el tiempo me parece que no lo lograron Specialized mira Specialized es justo el ejemplo de lo que hablamos al principio para mí Specialized siempre ha sido maestra en mantener un nivel de intensidad de marketing siempre medio alto Specialized está en todo si hablas de Sports Marketing ahí está Specialized Specialized está siempre ganando en todas las categorías hay muy pocas categorías en las que no encuentras Specialized ganando siempre están ahí en cuanto a campañas siempre tienen un gran nivel de campañas cuando cuando estos años de atrás todo eran storytelling en YouTube y eran vídeos de series teníamos ahí el Trailhunter teníamos un montón de series espectaculares que molaban muchísimo siempre han estado ahí pero es verdad que Cannondale a la hora de sacar de sacar la artillería pesada y decir voy a hacer una campaña para llegar al corazón y para reventar hay que reconocerles que a mi entender lo han hecho mejor lo que pasa que es verdad que eso que Cannondale a lo mejor tiene esta campaña y a lo mejor durante dos años o durante una temporada pues no hay una no hay una gran campaña luego dentro de dos o tres años vuelven otra vez al ataque y te lanzan algo que te deja que te deja con te deja sorprendido sacar más con menos yo creo que es un poco el reflejo de lo que hablábamos al principio de que en sus orígenes Cannondale siempre ha sido una marca a nivel de diseño y de tecnología que ha arriesgado y que se ha tirado a la piscina y a veces ha encontrado agua y a veces no y yo creo que con las campañas también es posible que les haya pasado a personas alguna vez que pues algunas han triunfado y mucho y a lo mejor no tanto y no han llegado a la gente porque han tenido más altibajos pero es un reflejo de su carácter de ese carácter inconformista y de arriesgar en todos los sentidos es una marca fijaos si es arriesgada que que bueno para empezar sus orígenes tienen tienen su miga porque nacen en el 71 pero en Conética pero no nacen para hacer bicis ellos nacen para hacer cosas en outdoor y entre otras cosas accesorios para bici de hecho si veis las bolsas y los accesorios que hacía Cannondale a principios de los 70 para el ciclismo son espectaculares o sea bonitos cosas que ahora molan el rollo que retro que tal como mola eso lo hacía Cannondale con un nivel pero que bueno que hacían tiendas de campaña y hacían sacarlo de dormir un espectáculo de luz y color o sea cuando esa empresa la fundó Joe Montgomery era una empresa enfocada a outdoor por cierto también una empresa que se funda que el nombre de Cannondale se le ocurre al primer empleado de Cannondale cuando va a pedir una línea de teléfono no sabe que le pregunta el nombre de la empresa como no tenía el nombre de la empresa el tío ve que tiene al lado una estación de tren que es la estación de tren de Cannondale y dice pues Cannondale ala así nació Cannondale me dirás tú que se sentaron y hicieron un brainstorming ni nada por el estilo para luego lo que bien que han pensado otras cosas y eso fue pues Cannondale que fíjate con lo que luego yo creo que es un nombre que no sé si ya porque lo tenemos asimilado pero tiene potencia tiene el marketing dirían que es un buen nombre pero pero no viene más que de de eso de una casualidad y ellos fíjate se lanzan como lanzan lanzan en los 70 sabéis que a finales de los 70 hubo o a mediados de los 70 hubo un boom de la bici brutal en Estados Unidos muy similar al que hemos vivido en España con la pandemia lo cual nos debería por cierto también hacer reflexionar porque aquel boom en Estados Unidos acabó como acabó ellos están haciendo todo este material lanzan de bugger que es un carrito como los carritos estos a la de tule que es bueno pues ellos lanzan un carrito ligero que les permite meter un montón de cosas y Joe Montgomery dice ostras empiezan a vender carritos por castigo y dicen ostras todo el ciclismo es un buen es un buen negocio lo conocemos desde la perspectiva de Lodor y se lanzan y se lanzan a eso pero Joe Montgomery no es un pionero no es un Gary Fisher no es un Mike Singer no es un padre fundador pero sí que supo poner la marca por delante y sobre todo lo que imprimió es una imagen de riesgo brutal o sea de arriesgarse con productos de Joe a su equipo meterse en líos auténticos hasta que se meten en un lío que es en el cojolío que es cuando hacen la moto de cross y ahí y ahí bueno no sé si lo queréis contar pero vamos se va todo al garete eso seguro que se le conoce el animal bueno lo tengo un poco despistado pero porque siempre me ha creado la duda de por qué se mete Canon Dale a hacer motos en una época en la que Honda se metió a hacer bicis también pues mira se metieron según lo que ellos han contado siempre porque creían que podían hacer lo mejor que los demás lo cual es decir que los tenían como el tamaño de la catedral de Burgos porque en ese momento y además desarrollo completo desarrollo de motor parte ciclo etc con una entrada de aire en la pipa de dirección porque ellos consideraban que se ventilaban mejor o sea cogieron y arrancaron con la idea estéticamente la moto era preciosa la moto era un espectáculo de luz y color la moto tiene esas cosas de cuando cuando se lanzó se consideró un lanzamiento de la leche y ahora pues a pasar los análisis de la historia como uno de los grandes fracasos tanto desde la perspectiva del mundo de la bici como Cannondale marca como desde el punto de vista del mundo del motocross porque Cannondale llegó a tope claro el problema el problema el verdadero problema está en que fue un fracaso a nivel económico un fracaso que casi acaba con la compañía la lleva a la quiebra bueno acabó con la o sea la lleva a la quiebra lo que pasa es que la compra un fondo que se llama Pegasus que a Dios gracias es un fondo que les deja hacer claro y deja continuar y Cannondale remonta pero yo me acuerdo además yo me acuerdo de que estuvo dos o tres años que había quien pensaba que cerraban la persiana y aquello se acababa la cuestión es si aprendieron si aprendieron algo de eso no a nivel económico que está claro sino algo de desarrollo para aplicar luego a las bicis si realmente esa experiencia sirvió para el desarrollo de productos posterior sobre todo yo creo que aquella experiencia la cogieron la metieron en una cajita con una llave cerraron ahí y yo creo que aquello fue fue a ver pero no la cerraron tanto en el libro del 50 aniversario hay unas cuantas páginas dedicadas a la moto con fotos de la moto fotos del motor pero porque pero porque en eso creo que son muy valientes ellos no tienen ningún problema en reconocer en todo momento esto lo hablas con la gente del equipo de Canandil y no tienen ningún problema en reconocer su filosofía y los retros que han tomado siempre y que en momentos en los que la compañía iba como un cohete luego miraba las cuentas y no iba tan cohete o sea es que se dejaba mucha pasta es que mantenía porque iban porque iban a full iban iban quinta fondo sin ningún problema y eso pues bueno pues son a ver yo reconozco yo es que no soy muy corsario a mí eso me me llama la atención porque creo que son las compañías que generan vectores de innovación compañías como Canandil empujan a todos en la comunicación empujan a todos en la innovación es decir son como obligan a todo el mundo a ir a un ritmo del que no te puedes descolgar pero en sentido positivo es decir Canandil nunca se metió en líos de guerras de precios ni no perjudicó al sector en niveles corporativos lo que hizo Canandil fue empujar a todos junto con otras marcas hacer un cometa en el cual si tú querías ir a la estela tenías que ir a saco eso es verdad eso es verdad que además Canandil lo que ha conseguido con todo esto es que tanto a nivel de producto como a nivel de comunicación cuando dicen aquí estamos la gente la gente se para y mira dice oye un momento ¿qué han hecho? tenemos que analizarlo no podemos perder la vista quizá hay otras marcas que presentan un producto que es una gran innovación y que no es que se vea con recelo sino que se le da un tiempo de respiro cuando Canandil presenta algo rápidamente hay que verlo porque como funcione como en el caso de la Lefty puede ser un bombazo aunque aunque la Lefty en este caso se haya quedado dentro del propio ecosistema Canandil pero es que y todos lo sabemos si conocemos a alguien usuario de Canandil ya no quiere vamos a usuario de Lefty no quiere otra cosa no y mueve y fuerza porque sale la Lefty la Lefty que igual que en el Enduro y el All Mountain tiene 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 sus dudas es un poco inviable por ahora pues sí bueno se ha usado se ha implementado y no ha tenido bueno pues no ha tenido el éxito que han de otras horquillas pero en el mundo del XC y del Trail quien la usa no la suelta sobre todo en el tema del XC pues fíjate el movimiento que provocó que RockShox hizo la RS1 efectivamente la horquilla invertida claro que Canandil ya la sacó en la moto si nos retraemos en los 90 Canandil en la Headsock moto ya era una horquilla invertida con 80 milímetros la RS1 no es una respuesta porque la la Lefty llevaba ya mucho tiempo en el mercado pero ese intento de conseguir el refinamiento de la Lefty está ahí y yo creo que de ofrecer algo diferente de ofrecer algo diferente yo creo que la RS1 fue un intento de conseguirlo entonces yo creo que eso que empuja a todos luego volvemos al presente imaginaos que es lo peor que puede pasar con una campaña como la de Canandil que se pongan todas las marcas de bicis a hacer lo mismo pues habrá una parte de la comunidad ciclista que le parecerá una gansada que nos hemos vuelto locos pero con hacer lo mismo por por poner los puntos sobre los IES ¿a qué nos referimos? imagínate ¿acudir a colaboradores externos al mundo del ciclismo? no porque eso es una maravilla o simplemente hacer campañas llamativas a veces si las quieres llamar estrambóticas estrambóticas para conseguir romper los límites del ciclismo pues habrá gente que le parezca una una patochada pero habrá otra mucha gente entre ellos me encuentro yo que digamos bueno lo están intentando están sacando el ciclismo de las de las de las barreras del propio sector atraiendo más gente y mostrando más cosas si mañana se inicia una carrera hacia este tipo de cosas yo te digo habrá quien lo considere una payasada yo lo consideraré pues un intento de arriesgarse y de jugársela y de hacer campañas de hacer campañas agresivas y en fin yo creo que puede beneficiar al ciclismo hombre también depende de cómo lo hagamos y claro si todo el mundo dispone a hacerlo la misma la misma cosa pues no deja de ser una copia pero si mira si el año que viene vemos a más marcas tomando riesgos a nivel de marketing y comunicación yo me alegraré yo estoy harto de que el ciclismo siempre se asocie a las mismas cosas tanto cuando digo las mismas cosas tanto a valores positivos como a valores negativos yo estoy harto de que el Tour de Francia arranque siempre una semana antes con una redada pues sí y que esa sea la noticia y que porque un Tour de Francia es esto otro el dopaje tecnológico siempre hay alguna alguna siempre tenemos que aguantar una ola pues yo macho que este Tour se haya conocido por esto y que la gente esté contenta y que a mí a mí hay amigos míos que me han contactado o sea lo típico te mandan un Whatsapp joder la que salió en el Tour mira esta gente lo que fíjate vaya pinta no sé qué jajaja jijiji en un grupo se haya comentado eso en el grupo de los cuños se haya comentado eso yo me alegro pues mira es para a esa gente es para decir pues mira esta gente de Canon ha conseguido que durante 3-4 días de inicio de Tour estemos hablando de un equipo como Education First que para nada es un equipo puntero que ha tenido momentos bastante mejores a lo largo de su historia y que no aspira nada más que ganar alguna etapa y alguna clasificación muy secundaria pero los han puesto en el foco de la actualidad ciclista no ha sido ningún equipo como una superestrella ni por otra gran marca o sea ha sido Education First que tú te pones a ver sus corredores y bueno pues tampoco es que tengan mucho recorrido pero ahí están y han sido protagonistas durante estos primeros días la verdad hombre Magnus Cort vistiendo ahí el maillot de la montaña en etapas planas eso nunca lo he entendido la verdad pero bien enhorabuena por él y además lo que tú comentabas Víctor al principio que tuvo una etapa en la que chupó horas de tele él solo como un bendito se ha ganado el sueldo de este año en un solo día eso está claro y bueno tienes a Rigoberto que en esta casa somos muy fans de Rigo claro tienen tipos carismáticos de este estilo porque Cormilson es un personaje también pero desde el punto de vista deportivo ciclista es un equipo que no es de los top pero han conseguido superar a los top durante estos días por lo menos en cuanto a repercusión también os digo una cosa decías antes Luis Milo lo del tour todos iguales es cierto que dentro de este mundo Cannondale de color hace dos años el año pasado ya hicieron la colaboración con Palace Skateboard y ya rompieron del todo pero hace dos o tres años el único mayor altamente distinguible era precisamente el suyo porque el resto eran todos iguales un color oscuro todos muy cerca del azul oscuro azul claro para Quick Step y poco más y bueno y quizá el blanco de la France de Y Grupama F de Y como le queramos llamar pero ellos apuestan por un rosa rosa chicle hiper llamativo este año aún más llamativo todavía cuando todos eran colores apagados y un poco tristones el caso del Saeco el caso del Saeco efectivamente es que cuantos equipos igual seguro que alguien que nos escucha siempre tenemos siempre habrá un erudito que nos dé con el zapato en la boca pero cuantos equipos antes del Saeco se atrevieron a ir de rojo rojo y amarillo de arriba a abajo bici roja vestidos de rojo si es que yo creo que antes de esos años de los 90 era todo tristeza 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 no pero salvo salvo aquel el Renault que era a franjas blancas amarillas y no sé si negras el resto solía ser un poquito monocromo luego bueno con un color agresivo el rojo pam pum yo creo que tenía que tenía el liquigas que fue la continuación del Saeco tampoco era discreto precisamente aunque estoy pensando y hay que reconocer que el que más mérito tuvo en aquella época fue el Carrera con aquel culote tipo vaqueros a mi me encantaba hay que reconocer que tú che ahí sí que el Carrera lo dio todo yo era muy fan de eso el Vanesto también iba con esos colorcillos rollo esas franjas que ahora era un poco rollo expo barra un poco con la iba un poco con la imagen de la época en España que íbamos muy modernos muy arte contemporáneo o sea que vamos la conclusión es que aquí somos muy fans de los colorinchis de Cannondale si queréis cada uno hacemos nuestra conclusión yo si queréis me pongo hasta el burro delante para que no se espante para mí la conclusión es que si Cannondale ha tenido siempre una visión arriesgada tanto a nivel de producto como a nivel de marketing o al menos han ido siempre asociados a ese riesgo han sabido adelantar tendencias han sabido ir delante en esa captación de las tendencias y además siempre han conseguido en muchos casos proyectar el ciclismo más allá de sus propias barreras y yo eso para mí lo defiendo en estos tiempos de que cuesta mucho tomar riesgos ellos lo hacen y lo siguen haciendo yo me alegro y ojalá sigan por esa línea si es con colorinchis con colorinchis y si es con otra cosa pues con otra cosa porque cuando han sacado también a nivel de producto algo nuevo al principio los más puristas lo hemos mirado como diciendo ay Dios mío y luego lo pruebas y bueno y te convence pero yo yo sí yo estoy a favor yo creo que Canon le ha dicho tradicionalmente el mejor marketing de impacto en el ciclismo yo poco más poco más genial es una marca que arriesga con sus bicis que arriesga con sus diseños y por tanto eso lo traslada también a su comunicación y a su marketing y cuando dan la tecla pues acierta de pleno como ha sucedido en esta ocasión chapo por Dios nada nada que añadir a lo que ya habéis comentado simplemente repetir la frase que he dicho antes que es que Canon Dale es quizá la que mejor o la que es capaz de sacar más con menos entonces eso pues si no la reina del marketing global por lo menos a nivel de competición está claro que ahora mismo es de la que recordamos campañas que más nos han impactado desde el Volvo Canon Dale Legalize My Canon Dale ahora la estética con Rafa y Palace Skateboards aún así seguro que nos dejamos algo así que si nos dejamos algo decirnoslo en los comentarios porque aquí guión ha habido poco no hemos tenido tiempo para preparar mucho guión así que seguro seguro que nos dejamos algo aclararos por si no tienen alguna duda que no tenemos acciones en Canon Dale nosotros no compramos acciones después de lo de la lo de la moto de motocross y tampoco tenemos patrocinio de este podcast así que aquí todo lo que se ha dicho es desde el corazón así que lo he dicho recordaros las cosas como son si insisto si nos ha escapado algo que alguna cosa que se nos ha olvidado queréis dar vuestra opinión pues ahí están los comentarios para hacerlo y nada os esperamos en el próximo podcast estamos en redes sociales en instagram en twitter en facebook y recordaros también que estamos ahí dándolo todo en nuestro canal de youtube y bueno por supuesto lo más importante no sé si lo más pero muy importante es que todo lo que estamos en los webs de metodoro.es y marionmag.com de metodoro.es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.